Ha pasado año y medio desde la aprobación del Plan de Sostenibilidad del Sistema Sanitario y dos años y medio desde que llegaron los recortes presupuestarios en la sanidad pública. Hoy en Más Vale Tarde queremos comparar los datos oficiales ¡Eso no se toca! con el informe de las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Una sanidad pública universal y gratuita. Salimos a la calle para evaluar el impacto de estas medidas en la población. El estudio de la asociación revela que son ellas, las mujeres, las que hacen mayor uso de los servicios sanitarios. Yo creo que hay más mujeres. Los hombres. Yo en el hospital he visto más a mujeres. Los datos oficiales reflejan que los usuarios están satisfechos con los profesionales que les atienden. Este estudio coincide en esta pregunta. No llegan al 13% las personas que están poco satisfechas. Buena. Buena también. Una opinión muy buena. Buena, muy buena. En cambio, la información que aportan las administraciones sobre el tiempo de espera medio dista mucho de las recogidas por este estudio. El promedio es de 12,21 meses. Lejos de los aproximadamente 6 meses de los que nos quieren hacer creer los datos oficiales. Si es para especialista, a lo mejor más tiempo o más de un mes. Dos o tres meses por lo menos. ¿Y cuánto paga mensualmente un pensionista por los medicamentos de uso hospitalario que utiliza? Este estudio refleja que pagan 10,19 euros de media. Pero que un 14,76% ha tenido que dejar de consumirlos por motivos económicos. 6 o 7 euros, o más o menos. De 60 a 70 euros. No creo que llegue a 20 euros. Por último, se ha detectado un elevado porcentaje de derivaciones al sector privado en intervenciones quirúrgicas. Un 37,53% de los casos señaló que se les había intentado orientar en este sentido. Un 30%. Por lo que ha salido en la noticia, parece que está aumentando últimamente. Una vez más, este informe desmiente los datos oficiales.